¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, gente de Escuela de Forza. Aquí estamos con un capítulo más de Green Soul. Bueno, ayer tuvimos la actualización nueva por el tema de la acción de gracias. Esto lo estoy llamando al día siguiente, o sea, lo estoy llamando de un recién despertado porque ayer no me doy tiempo a llamarlo. Y también tenía pereza, la verdad. En fin, salgo aquí un momentito fuera. Luego vamos a ciertas zonas. Así que este fin de semana no sé si voy a ir al calabozo, porque hay cosas que quiero coger por aquí y me interesa, la verdad. En fin, aquí tenemos nueva versión, la 5.7.0, el Halloween ha terminado, pero tenemos la acción de que hacía, ¿vale? Y tenemos todo esto. Todo esto de ahí lo tenemos. O sea, que yo quiero conseguir al menos todo el diseño este. Este. ¿Vale? Es el diseño este del peregrino. ¿Y dónde está? Según está dominando, está aquí. Aquí y en las zonas del Niver 2. Pero bueno, voy a ir a zonas del Niver 3. Y veremos, y veremos. ¿Vale? Aquí también está la mochila, el diseño de la mochila del peregrino. Voy primero a intentar buscar, esta semana, el diseño entero del atuendo. Me imagino que tienen por aquí, aquí arriba también está. Sí, aquí arriba también está. A lo mejor aquí arriba hay más posibilidades que te salga. Puede ser. La verdad. Pero yo como soy un pobre desgraciado, la voy a ir dando mani pronto, no tengo la brilla del caballo, iremos por aquí. A ver si lo consigo. Y también inventamos aquí. A ver si consigo el diseño por lo menos de esto. Aunque también inventé ese diseño de... de los gatos. Pero bueno, poco a poco. Y aquí no he metido nada nuevo. Y aquí tampoco, ¿verdad? No, aquí tampoco. Y aquí arriba tampoco. Bueno, sí, aquí sí que he metido el diseño del peregrino y la mochila. Bueno. Eso es lo que he metido por aquí nuevo. En fin. Nos vamos... ¡Uh! Cuántas casitas aquí juntitas. Vamos aquí. Este le queda 8 minutos, se va a ir a la M. Pero bueno, tengo esto de aquí abajo. Si es más corto, puedo ir a ella o puedo ir ahí arriba. En fin. Y voy a decir nueva temporada, ¿no? Eh, hacienda que hacía, digamos. Tenemos en el juego. Así que, pavitos. Y las botellas de energía que te recuperan también toda la energía. O sea, eso te quiero farmearlo. Si tocará farmear esas cosas... Como un tonto. Vale. Vamos por acá. Vamos a intentar buscar pavitos. Venado. Vale. Se muere, señor. Me imagino que los pavos son los que te pueden dar el diseño y todo eso. Porque yo recuerdo que la... Eh... Que la última vez, los que daban los diseños... Eh... Bueno, las cosas eran los pavos. Venga, sí. Cógete la... La tontería esa. En fin. Fuera de cámara y voy a matar al guardián. Si eso ya está. Esto, 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 esto. Quitamos esto, quitamos esto. Bueno, de momento me llevo las semillas. Porque no sé lo que voy a encontrarme. Sí. A ver qué tenemos por aquí. Un lobo gigante. El lobo gigante que me va a ver. Vale, voy a hacer esto. Que me vea. Porque si no me va a ver el lobo gigante aquel. El oso. Y no tengo ganas. Y no tengo ganas que me vean. En fin. Ya me dijeron en comentarios, porque yo no me acuerdo. Los diseños, cómo se consiguen. Vale, ¿dónde es mejor conseguirlos? Vale. Ahí le damos amor a este amiguito. Intentamos abrir esto. Por aquí estoy escuchando muy cerca a la biuja. Ole. Esto. Meto esto ahí. Meto esto para acá. Bueno, me llevo un arma. A ver. ¿Qué tenemos en la parte de la izquierda? Un oso. La biuja. Maravilloso. Un templario. La voy a liar. Uy, 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 uy. Corre, 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 corre. Hijo de footing. Hijo de footing. El NPC. Hijo del man. El player no sé cuánto. Creo que se llamaba player no sé cuánto. Vete a tu despargados, colega. Vete a tu casa. Qué manía tienen aquí la gente de golpearte. Es que son agresivos Ay, me he olvidado de mirar el libio Se me ha olvidado de mirar Vale, ahí, que no me veía la bruja Todo guay, todo maravilloso Todo fantástico A ver, podría matarla Y ver lo que me Lo que me da Voy a quitarme esto y me llevo esto Que me hace falta siempre Es carne Es carne siempre que me den carne Si me da eso Pues no, mola Venga, a ver señora No le va a doler Va a ser un golpe seco y fuerte Vale, no comí lo que me da Hay que me engancho ahí ¿Por qué me engancho yo solo? I don't know No tengo ni idea Vale, a ver, vamos a ver esto Pie de caliza, tomo 4 Pie de caliza, tomo 4, lo puedo leer Bien, vale Ahí estamos Ahí estamos Aquí veía la bruja Voy a esto A ver si me rompe la armadura esta Y ya puedo ponerme la otra y tener más espacio Miramos la bruja No sé si me quedaron un cofre ¿No? Me quedaron un cofre A ver, quiero el oso No la piedra o el O la cosa esa Bueno Es el único bueno De la bruja Me quedo sin todo A ver Hay que buscar otro cofrecito A lo mejor está por esta parte Paso por aquí Como que no quiero Me quedo sin todo Ay, no me pegue Venga, oso Y lobo Venga Ay, mamá Vale Vamos a buscar el El eso A ver, por aquí arriba Ah, vale Aquí está Ay, mamá Socorro No, este no Era para el lobo Era para el lobo gigante Hijo mío No para ese Lo único bueno Es que comida Tengo bastante A ver ¿Qué es eso de ahí abajo? Puede ser un leproso Otro lobo gigante Vale Una cosa que me está sorprendiendo Es que Me estoy abriendo los cofres Sin que me estén protegidos Por templarios Ni caballeros Eso es lo que me sorprende Vale Voy a cogerme el otro cuero Que he visto por ahí Ya me ha visto No No El último No Vale Pues ya está Me voy Me voy de aquí Cambiamos de zona Y ya está Voy a aprovechar esto Voy a curarme con esto Para quitarme la sed Aunque también tenía que hacerlo con esto Y aquí Ya os digo Los diseños de De la ropa No sé dónde se consiguen La verdad Sí que marca ahí No sé si es matando los pavos Que te puede salir de ahí No me acuerdo Pero aquí me diréis en comentarios Que eso me interesa Ya os digo Me interesa bastante Conseguir los diseños de De esa armadura La bruja También otra vez Ahí La bruja piruja Buah Está muy cerca del cofre Está muy cerca del cofre La bruja piruja Alí te mata por regalo Por rabia Por tonto Ala Ahora por entrar y salir del mapa Me vendrán los caballeros Y sus tempearios Los amigos de los niños Sí Como yo los llamo En verdad Casi todo el mundo Le llamo Amigos de los niños Porque a los tempearios y caballeros Le llamo eso Y al huésped noturo también Bueno Incienso Mira te voy a dejar esto aquí ¿Qué viene? Cogemos esto Oso Tranquilo hombre Un poquito de por favor Hombre Un poquito de calma Tranquilidad Sosiego Sosiego Venga Vaya Vaya Cofres tan perfectos Que me estoy encontrando aquí A ver Tengo que buscar los pavos A ver si hay pavos A ver Creo que desde aquí Poder abrir el El cofre Tranquilamente Quillo Que se mete el lobo Entre por medio Y no me deja más Pegarle el golpe De que hacía Al maldito Leches En serio Se me mete ahí El lobo Que no No hay forma Comida para perro Voy a tener bastante En casa Vale Ahí tengo dos Voy a mirar aquí El maldito Me ha visto Vale Vamos a matar A este señor También de aquí arriba El colega El colega De ahí Sí Es buen colega Esto Esto Y Esto de aquí Es buen colega Sí ¿Qué? Es Es colega Es colega Tío Es colega Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Los mataré Los mataré A todos Pues ayúdame Tío Ayúdame Vale Voy a llamar la atención Del otro caballero Que hay arriba Este colega Lo voy a perder Pero me da igual Por lo menos Que le pegue Vale Vamos a Venir para acá E intentar Pues abrir Esos dos cofrecitos Voy a tener que dejar el cuero Venga Hola compañeros Yo os quiero mucho Os quiero mucho Pero os quiero lejos de mí Vale Entonces sí que los cuerpos Sí que los cuerpos Sí que los cuerpos muertos Subí para arriba Subí para arriba Voy a poner este Que está más lejos Más cerca Vaya Voy a dejar esto Y me llevo esto Y este ya lo paso de él Ay Que no me peguen Joder Me he visto el lobo ese Venga señores Síganme 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 Hasta aquí Vale Vale Dejamos eso ahí Vale Voy a coger el lobo Me curo Subimos para arriba Subimos para arriba Para arriba Para arriba Sí Todo para arriba Ya vimos esto Vale En fin Recuerdo Pues cuero fuera Y me llevo esto A ver Recuerdo Para el tema de los pavos Que había que entrar y salir del mapa En varias ocasiones Para que te salieran Para que te salieran A veces no te salían en la plumera Y tenías que ir a hacer Entrer y salir del mapa En varias ocasiones Recuerdo eso ¿Vale? Decidme el tema de los pavos Como era Porque yo ahora mismo No me acuerdo Y ya os digo Recuerdo cositas De la otra vez Pasé que ahora mismo No me acuerdo Pero creo que era Entrer y salir del mapa Y Hasta que siguieron los pavos Porque Muchas veces No salían al principio Cuando entrabas al mapa Y eso Mira que hay un pavo Hijo de Hijo de Futim Hijo de Futim Mira cuántos pavos Hay por aquí Y me están Desiguiendo Dos climemos Vale Voy a salir del mapa Y vamos a por el pavo Lo menos que no tenga espacio No tenga espacio No tenga espacio A ver Un momentito 12 Y Ah 13 Había que esperar un poquito Para que bajara a 12 Que Rami me da que está un poquito lejos Vale A ver Eh ¿Qué puedo quitarme de aquí? Por un lado estoy contento Porque he conseguido otra arma Eso está bien A ver El tema de Eh Es que las cuerdas me hacen falta Eso también El cuero no tanto O sea que el cuero mejor me lo puedo dejar Vale Vale Puedo dejar el cuero Y puedo dejar incluso esto de aquí Sí No me gusta dejar el cuero Porque me duele Pero vamos a poner el pavo Y el pavo Te da mejores cosas Porque el pavo en sí Eh Si lo haces en el En esto En el Hay como se llama En la El sitio este A ver Donde estaba el pavo Ahí arriba Sí Ahí arriba estaba el pavo Ajá Te pillé Te pillé amigo Voy a dejar esto aquí El pavo sí El pavo sí que me interesa Vamos a buscar el otro pavo Agacha Toma Eh Pues 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 Me llevo el cuero Más que el otro Un señor ahí Esto para acá Me llevo dos pavos Vale La tripa Haciéndome ruidos ya raros Eso de ahí Es un venado Y para el tema De los pavos Que os digo Recuerdo que tengo Que entrar y salir del mapa Para que Volvieran a hacer el respawn Y para el tema De los pavos Creo que era mejor Irte a una zona De nivel 2 Limpiar la zona Que es más pequeña Que todo esto Y como mucho Vas a tener Un caballero Uno o dos caballeros Matarlos O no matarlos Simplemente dejar los caballeros Por ahí Matar todo del resto Y ya está Ahí yo os digo Recuerdo cositas Y demás En fin Lo voy a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Ya continuaremos Decirme Vale En comentarios Por favor Eh Cómo se consigue El diseño Porque es lo que más me interesa En las ubicaciones estas Creo que es con los pavos Porque yo recuerdo Que la armadura esta Y esto Se conseguían Matando pavos Vale Y los pavos Se conseguían Sacar Entrando y siguiendo En el mapa Porque muchas veces Cuando entrabas Por primera vez No te aparecían Y la mejor zona Para hacerlo Que era aquí No recuerdo mal Porque eres una zona Más pequeña No tienes Tegampiarios No tienes caballeros Tantos Y es más fácil Hacerlo ahí En fin Decimelo en comentar Que por favor Que de eso No me acuerdo Dicho esto Es decirlo Que si vamos al vídeo De algún like Suscribiros Comentarios Y todo Es cosita bonita Y este fin de semana Ya os digo Ya veré lo que hago Si voy a el calabozo Que tendría que ir Para conseguir las bolitas A ver si las consigo De una vez O me voy aquí A llorar un poquito Y que me maten Sí Que me maten En fin Dicho esto Es decirlo Que un saludo Súbenos ser felices Y adiós